A finales de septiembre se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del Territorio Buenos Aires-Cotobrús con el fin de elegir el nuevo Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural con la participación de 245 personas entre suplentes, propietarios e invitados especiales y de los cuales 170 estaban acreditadas. El Comité Directivo quedó integrado tal y como lo establece la Ley 9036 por representantes electos de los 15 distritos que conforman los cantones de Buenos Aires y Cotobrús. Los consejos cantonales de coordinación interinstitucional, representantes de los gobiernos locales y también de la población vulnerable como mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, indígenas y adultos mayores. Asimismo, se hizo una rendición de cuentas sobre los proyectos realizados por el INDER como la construcción de un micro beneficio de café en fila Méndez en San Vito de Cotobrús, la intervención de caminos cantonales de Cotobrús y Buenos Aires y la electrificación en los distritos de Bajo Reyes y Santa Lucía. En la actividad estuvieron en la mesa principal alcalde de Buenos Aires, José Rojas, la vicealcaldesa de Cotobrús, Lisette Contreras, Marco Tulio Fallas, presidente saliente del Comité Directivo, Juan Carlos Elizondo, coordinador de desarrollo de la región Brunca, en representación del director Álvaro Chanto y la jefa de la oficina de Cotobrús, Patricia Vargas Beita.